¡Suscríbete al canal! 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 vertical izquierdo de Derbobarrena, y en el segundo tiempo, sinceramente, la verdad, no vi al equipo en cancha. Desde el primer momento Racing salió a empatarlo, lo hizo, lo dio vuelta, y en definitiva después pudo haber sido peor, pero la sacamos regalada y conseguimos un empate que nos sirve, siempre por lo menos sumar y de visitante sirve, pero claro, no veo esa mejoría que para mí debería tener con los jugadores que tiene este equipo, pero bueno, me acompaña esta noche el querido amigo, compañero y guanderista de ley, por suerte, Alvarito Iturbide. ¿Y tú qué tal? Buenas noches, un placer tenerte nuevamente aquí en los estudios de la 10.10, con sintonía, ¿cómo estás? Buenas noches, y otro placer estar acá, acompañarlos, y estar una horita y media de acá en Sintonía OM, y en la 10.10. Vamos a tener mucha información, tenemos también un informe de Pablo Pepe con novedades formativas, con novedades de Wanderas del Uruguay, con novedades de los chiquititos también, infantiles, vamos a ver si nos comunicamos telefónicamente con Daniel Alfosea desde Buenos Aires para que nos brinde información de estudiantes de Buenos Aires, porque, claro, jugó dos partidos, ganó los dos, ahora va a jugar por Copa Argentina, pero lo cierto que arrancó el Nacional B, ganó la primera fecha, ganó la segunda fecha, y estudiantes, arrancó muy bien en la segunda categoría del fútbol argentino. Hoy hace 116 años de esta longeva amistad. Hoy. Hoy se cumplen 116 años de la amistad más vieja, más longeva del fútbol mundial, es prácticamente un hecho esto que acabo de decir. Sí, sí, sí. No, la verdad que, además que se ve que lo sentíamos, ¿no? Porque es como se dio todo, ¿no? Como se dio todo con el estudiante, ¿no? Sí, tal cual. Pero hoy era, hoy, bueno, divino, divino, y tener esta comunicación con... Con Daniel. Con Daniel, bueno, para disfrutar. Claro, también nos va a acompañar telefónicamente Martín Pereira, vuelve, el hombre está con clase de parto, el hombre está ahí a punto de ser papá, le mandamos un saludo a él y a la señora, pero lo vamos a tener por suerte hoy, después de las 9 de la noche, para que nos dé su columna de información, de números, de opinión, por qué no también, y ese dato que siempre cae bien y siempre nos pone a punto con las novedades, con los antecedentes, y con lo que viene en el futuro para nuestra institución. El horizonte, el Club Atlético Cerro, nuevamente, ya después de haber jugado por Copa Sudamericana, también por el campeonato local, en aquella dos semanas con todo, el rival era Cerro como 4 partidos, o 3 partidos. Bueno, ahora volvemos a cerrar el campeonato intermedio, en este caso, ante el Club Atlético Cerro, de local, Cerro viene muy mal, el otro día, bueno, se produjeron hechos lamentables en la cancha de Cerro, eso será problema de Cerro y sus dirigentes con su parcialidad, pero en definitiva en los futbolísticos son dos equipos que no vienen bien. Por los últimos dos resultados, Wander llega como favorito, aparte juega en su casa, pero va a ser, me imagino, un partido duro, pero seguramente hay que ver qué decide la dirigencia de Cerro, si va a hacer conocer técnico nuevo, o va a esperar que termine el intermedio para así después nombrarlo, o para el campeonato clausura, hay que ver. Le mandamos un saludo grande a Rodrigo Sandoval, que tenía partido con el viejo y querido Wanderful, a Andrés Salón, según a toda la barra, no nos vamos a tener a Rodrigo hoy, a Andrés Rodríguez, a Nedi Maciadri, a Nicolás Mezones, al Vikingo, Daniel Cabrera, toda la banda de Sintonía Gohemia, fuiste el otro día a la cancha, por supuesto, vimos el partido, quiero un concepto primario nada más, antes de ir a la pausa. Bueno, yo llegué 5 o 10 minutos tarde. No importa. 5 o 10 minutos tarde, no creo que me haya perdido mucho, 5 minutos. No varía, no varía. Yo llegué, me senté prácticamente a los 3 minutos, hizo el gol Nacho González, había tenido una jugada previa. El gol fue a los 22. ¿A los 22 fue? Sí, claro. Ah, entonces llegué como a los 15. Entonces llegué como a los 15. Bueno, pero desde ahí, a mí me pareció parejo el equipo, me gustó un poquito más Wander que Racing en ese primer tiempo. Después del gol, que vos entraste ahí. Sí, pero yo estaba teniendo sobre todo sobre la izquierda, y después tuvo dos jugadas chileno. Sí, muy bien. Muy bien. Y lo vi mejor. Después sí tuvo situaciones. Para mí, Wander, como lo estábamos hablando, es una opinión que tengo desde antes de Corinthians, cuando me hablaban del mediocampo y hablo de los laterales, Wander tiene jugadores que juegan muy bien, tiene muy buen pie. Para mí no tiene marca, le falta marca. Para mí tiene, me encanta Beglio, me encanta Ginela, pero para mí no tienen la experiencia y el roce necesario para, o falta, o hay uno, o es otro, los dos me gustan. Pero no creo que puedan, sí en una situación de que vas mejor en el partido, lo tenés dominado, bárbaro, ahí sí. Pero en un partido que, bueno, entró, en realidad no había otro, entró Ginela por Barbosa, por lesión, ¿no? Claro. Tampoco no había... Eguince a rodillas lo de Barbosa. Y Colombino, por lo que tengo entendido, tiene un... Un tirón. Un ejince. Eguince lo de Barbosa. No, no, no. Eguince lo de Barbosa a rodillas. Sí. Lo de Colombino no llega a ser desgarro. Está ahí, pero no llega a ser desgarro. Bueno, fue una molestia, es un tirón que tiene, y bueno, pero se va a perder seguramente el partido con Cerro. Y bueno, pero el técnico apostó por Barbosa. A mí me dijo que ya estaba. Hoy me comuniqué con gente, bueno, de hecho con el gerente deportivo, y bueno, todavía falta un poquito. Es lo que me dijo a mí el gerente deportivo, hay que ver, hay que esperar a ver si en definitiva puede. Ojalá. No es problema técnico, ¿no? Bueno, este último partido yo constaté, me asesoré, y estaba sentido. Porque a mí me llamó mucho la atención. Te sigo repasando para terminar el concepto. Ahí va. En el segundo tiempo salió Wander, ganó 1-0, bien justo, podía haber sido empate, pero fue para mí en situaciones Wander tuvo más que Racing en el primer tiempo. En el segundo tiempo, la verdad, nos comieron. O sea, salió Racing con una rebeldía de... Llevarnos puestos. De llevarnos puestos. De hecho, la bajada, que bueno, que a mí realmente no tengo nada con Racing, pero hay escenarios que no se aceptan. Te da vértigo la bajada. No, es increíble. Que el fútbol primero que haya eso. Y después el banco de suplentes, que no mirás una parte de la cancha cuando pagás un espectáculo. Es verdad. Estamos tan lejos de un espectáculo, el fútbol uruguayo, que saber que una persona, un cliente, vamos a decir, que mira un espectáculo, estamos tan lejos de saber lo que es un espectáculo. Y eso que la mejoró bastante, ¿no? Los bancos de suplentes, el césped. No, no, está bien afuera de la bajada que se nota. Si Wender jugó mejor el primer tiempo, después en el segundo de Racing. En la bajada. Después de la que escuchame. Igual, yo me acuerdo del último antecedente, cuando Barreto había hecho un gol. ¿Te acordás? Un golazo que Wender había ganado 3 a 1. Sí, 3 a 1. Ahí atacamos la subida y jugamos mejor. Sí. Bueno, tiró, yo conté los tiros de Racing. Hasta que hizo el gol a Arismendi, ¿no? Sí. Ocho tiros de afuera del área. Ocho previo al gol. Ocho fuera del área. Wender previo al segundo gol, perdón. Previo al segundo gol. El primer fue una calcomanía o una cosa muy parecida al gol de penal que nos hace Juventud Plaza Colonia en el primer partido del intermedio. Sí. Muy parecido. Muy parecida a la situación, además. Con el juez, para mí, siempre influye. Obvio, hay que sacarle esto que capaz que no es objetivo mirarlo de mi punto de vista, pero para mí este partido de Ferreira justamente es uno de esos que nos saca amarilla. Nos sacó a ocho jugadores amarilla, con la misma falta, una dualidad de criterios que realmente no lo entiendo, por lo menos lo vi así yo. Y bueno, nos salvamos. Nacho González tiene una muy clara, una jugada que le pasan a Barreto, sobre un lateral, la abre, al Barracín creo que fue, al Barracín la toca al medio Nacho González y de media vuelta pasó raspando ahí el palo. Fue una jugada muy clara para empatar. Y después, bueno, fue la de Ginela, fue una jugada inventada, ¿no? O sea, yo estaba pegándole para arriba, pegándole para arriba, porque cuando no le pegaba para arriba, la agarró por un costado. Increíble, ¿eh? Increíble. Muy bien. Lo uno, o sea, para mí fue inventada o tenía que resolverlo él. Gestada por él. Gestada totalmente por él. Sí, sí. Y ahí, bueno, empatamos, creo que inmerecidamente. Pero para mí, creo que fuera de la capacidad, capaz que nos falta la capacidad del gol y todo eso, para mí la marca es un punto... Medular. Medular. Exactamente. Es medular. Le falta porque veo que hay varios jugadores que son los que tienen que marcar que no tienen buena marca, ¿no? Claro. Y, bueno, ahora estaba repasando los goles, ¿no? A los 22 fue el gol de Nacho, el primero nuestro. A los 17, el segundo tiempo es el gol de penal. Y a los 10 minutos, en 10 minutos nos dan vuelta al partido. A los 27, un golazo, otro partido, del Mamarismendi. A ver, vuelvo a lo mismo, ¿no? Con respecto a lo que vos decís de la marca, yo lo que veo, partido tras partido, que en la mitad de la cancha Wander no logra salir con claridad. Cuando roba una pelota, cuando se apodera un balón, cuando va a salir, el pase es equivocado y se la da al rival. Fijate y repasá que se da muchísimo eso. Wander en la devolución, cuando recupera y devuelve, devuelve mal. Y eso, a la postre, en vez de generar un ataque a favor, genera al revés, un ataque en contra. O la pelota dividida. Lo veo, pero muchísimo. Repasá los partidos y te vas a dar cuenta de eso. Vos sabés que a mí, capaz que hay observaciones que realmente no me doy cuenta con la que me estás diciendo. De la forma que cada uno mira el fútbol, ¿no? Sí, claro, obvio. Yo de la forma que lo veo, veo totalmente otra presión. Wander, cuando nosotros queríamos salir a jugar, la presión de Racing para recuperar la pelota es totalmente distinta a la presión de Wander cuando tiene que salir a buscar la pelota. Entonces Wander, cuando agarraba la pelota, que generalmente era de la línea defensiva, no del medio campo, porque eran ataques sobre ataques, sobre ataques, sobre ataques, cuando Wander se iba a armar, estaba presionado para armar y la perdía la pelota. Y era otro ataque. O sea, hay una diferencia de que lo vi contra Liverpool, que también fue el partido que lo comenté. Ahí tocamos fondo, ¿eh? Que no, Wander no sabe marcar, no sabe marcar, no sabe presionar para recuperar la pelota. Y ¿sabés cuál es el otro problema? Que para mí es el medular, más allá de que coincido contigo, que no sabe recuperar la pelota, no sabe marcar. El tema es que cuando se apodera del balón, cuando por momentos aislados, por chispazos en 95 minutos, se encuentra, no termina la jugada. No tiene alguien que la meta. No tiene impronta, ve un equipo sin impronta. O sea, tocando, jugando para los costados, con tenencia, pero no veo la verticalidad y la culminación de jugada que tiene que tener un equipo. Es imposible, o sea, si te cuesta marcar y cuando recuperás, que es tu fuerte, cuando se encuentra, empezás a tocar, no culminás porque definís mal o no llegás ni a definir, estás en el horno, viejo, con perdón de la expresión, estás en el horno, hablando mal y pronto. Es así. Si a vos se te dificulta marcar, pero cuando salís a jugar, que si te pones a mirar en 10 minutitos, 5 minutitos, está bueno ver a Wander tocar la pelota, no terminás la jugada, no tenés el punch que tenés que tener en los últimos 20 metros, es imposible. Sí, mirá, yo hasta el campeonato intermedio, yo era un defensor de seguir por este camino, que creía que a Wander le faltaba el plan B, pero ajustando lo del plan B, después pasó el tema de Pastorini, pasó el tema de Martínez, le faltó un 9, ¿no? Bueno, además de eso, repasamos todos los partidos y vos decime, de todos los que jugamos en intermedio, un partido que Wander jugó un partido completo bien. No, a ver, yo te lo resumo, repasemos un partido que Wander fue superior al rival, porque jugar todo el tiempo, ninguno, que sí habíamos tenido en el apertura. Vamos a repasar, con Cerro Largo el primer tiempo fue nefasto, lo regalamos, y la sacamos baratísima, no, eso después, el segundo tiempo entró mejor Wander y enseguida a los 5 minutos echan al zaguero de Cerro Largo, Wander ahí, capitaliza eso, logra el gol, después erra uno, no sé si Barreto, Ginela, erramos un par, expulsan a Pancho, se terminó el partido, empata Cerro Largo y nos dan vuelta el partido. O sea que jugó bien 15, 20 minutos siendo generoso. El otro partido, bueno, primero anteplaza, ¿no? Que ahí, bueno, ponele la cancha. Pero también hubo cosas que pasaron, que se repitieron durante todo el campeonato. Está bien. Jugadores que no se pusieron en ese momento. A mí está bien. Müller entró por el papu. Aragujo. Por Aragujo. Sí. Entró, tenían amarillas los dos por ese lado, le estaban pintando la cara a los dos, estaban entrando por todos lados. El otro día, decís vos. El otro día. Sí. Defensivamente, cuando Wander jugó en el ofensivo sobre ese lateral, anduvo bárbaro el primer tiempo. Cuando tuvo que empezar a marcar, que fue que se le vino, empezamos a más de las amarillas. A tener falencias. A tener falencias, importante. Además de eso, está bárbaro. Íbamos perdiendo 2 a 1. Íbamos perdiendo 2 a 1. El cambio que hace el técnico fue sacar a Aragujo y puso a Müller. Íbamos perdiendo. Con Riolfo. Y después pone al Barracín. No, no, el Barracín fue antes. Fue antes también. Porque se sintió un poco chileno. Exacto. Cayó tendido y ahí un tirón. Sí, ahí fue posición por posición. Posición por posición. Exacto. Ahí, bueno, ahí realmente yo no lo entendí. Sí entendí que estaba pasando algo por ese lado. Había que cubrirlo por ese lado. Pero con un partido de 2 a 1. Después en el resultado capaz que vos podés justificarlo y decir, bueno, está, pero empatamos 2 a 2. Lo cambié por eso. La realidad es, lo festejamos en gol, sí, claro, obvio. Gol, gol en los descuentos, la última pelota. Penal, gol y terminó el partido. Salí más contento que si hubiésemos perdido. Como el otro día con Rambla. Excelente. Pero la realidad que lo pudo haber, a ver, yo no sé si, no quiero sacarle mérito, por favor, que se entienda bien. Pero es son oasis dentro de un fútbol o dentro de un partido. Wander el otro día podría haber perdido perfectamente. No perdió porque los jugadores de Racing definieron mal. Sí, claro. Y el otro día con Rambla, la verdad, los muchachos de Rambla no estuvieron claro, o sea, Wander meritoriamente lo empata con 11 y después, bueno, son partidos que se dan una vez cada tanto, ¿me explico? Yo lo que digo, yo tengo ganas de ver a Wander ganar un partido y siendo superior de punta a punta al rival. O no sé, de punta a punta no, pero en un 60%, en 90 minutos o 95 minutos. Eso es lo que no veo hace mucho tiempo. Después de la mitad de la apertura, Wander hace un declive, hace un declive, se va a pique, que es lo que a mí me preocupa. Empezó a descender, a descender el rendimiento, el nivel, los partidos de Copa que pasó, que estuvo bárbaro. Después de eso, empezó a cuidar, a cuidar, a cuidar, a cuidar. Y no logró encontrar su fútbol por ausencias, por decisiones técnicas, por, no sé. Pero no nos encontramos. Lo único aislado, que fue cuando hablamos igual con Nicolás Alvaracín, fue lo del partido en San Pablo, que fue lo único rescatable. Totalmente. Que tuvimos toda esta parte de lo que va del año, ¿no? Y ahí el planteamiento fue espectacular. Muy bien, con un equipo, claro. Estando en, a ver, ¿cómo te digo? Siendo el punto, ¿no? Porque Wander no era el favorito. Pero salió al frente, se paró bien, lo esperó bien. Pero Racing no lo salió a esperar a Wander. Claro. Racing no lo salió a esperar. Pero lo atropelló en el segundo tiempo y no supimos qué hacer. Está, por eso. No es que, y ahí hubo espacios. Exacto. Hubo espacios. Totalmente. Ahí hay otro tema. Inclusive, creo que, 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 que no lo, yo no, por ejemplo, dame el equipo, lo hablamos después, no sé cómo estamos de tiempo. El equipo que para vos decís, con lo que tenemos ahora en este momento es titular. ¿Sabés qué pasa? Para mí Wander tiene que jugar con dos puntas. Y yo, y vamos a nombrar de ese cuadro, o el cuadro que puedo armar yo, cuántos jugadores de esos, este, diez, vamos a sacar el arquero, de esos diez, sienten la marca. Está bien, está bueno el análisis, está bueno el análisis. Lo vamos a hacer. Total, pero es un juego, ¿no? Es un juego, sí. Es un juego porque yo, digo, digo. El único que siente la marca, sacá los defensas, ¿no? Sí. Porque digo, el defensa está para eso. Sí, sí, sin duda. Está para eso. El papo, el papo Barbosa. El papo Barbosa. El único. Porque el colito acompaña. Sí. Juega más arriba. Sí. Es más delantero que marcador. Sí. O ofensivo. Y nadie más. Shinela es un sacador de pelota, pero no es un trancador. Shinela es un típico número ocho. Claro. Es un tipo con elegancia. Sí, sí. Que te puede marcar perfectamente. La bruja Belón. Exactamente. Exactamente. Te ayuda muchísimo. Como segundo volante, quizá ahí te acompaña, ¿no? Ari Mendes estaba jugando pegado a la línea defensiva. Exacto. Un cinco tapón. Sí, sí, sí. Que realmente es lo que también hace un poco de balance a la hora de marcar. O sea, con un físico grande, con una marca. Igual no está a la altura de lo que estaba hace unos años atrás, ¿no? Pero, sacando eso es lo que vos decís. Ponerlo en los laterales. Lucas Morales para mí es un jugador que es un desperdicio de jugador de lateral. Él en sus comienzos jugaba de volante por afuera. Y me hablaron muy bien un director técnico de defensor. Me dijeron si a Lucas Morales lo ponen de volante, les puede dar una mano increíble. Bueno, vos te acordás varias, ¿no? Pero ya así. ¿Sabés por qué nombro ese partido? Porque el típico distraído que no va a la cancha de los cuadros en desarrollo ve con quién? Con Peñarón Nacional. El partido que hace Lucas Morales con Peñarón en el estadio. Que hace un gol. Que hace una pared con Pastorini. Con el Barracín. Sí, sí. Bueno, ahí te... ¿Va qué sabe jugar con la pelota? ¿Sabes a sacarse un tipo de encima? Ese es el fuerte de él. Ese es el fuerte de él. Totalmente. Creo que el más parejo en este momento, que en otro momento no lo fue tanto en la marca, ha sido Barrandegui. Barrandegui quiere, quiere, va, se equivoca, pero por un entusiasmo bárbaro. Después está el que hablamos, porque ahora no va a estar Barbosa. Va a estar seguramente el Colo y Ginela. Ginela, después tenés, por un lado, al chileno, que da una mano en la marca, que capaz que es el que siente más dentro de todo lo ofensivo. Los ofensivos es el que... Al Barracín, ayuda, pero no siente, no es lo de la marca. No, claro. El Nacho González también ayuda, pero no es lo de la marca. Y Barreto es delantero, obviamente. Barreto es delantero, que es el único que de repente presiona. Lo mandan a la guerra, al pobre Barreto. Yo veía el partido el otro día, las bajas, salta, la segunda pelota, trata de... Nadie lo ve, lo critica muchísimo. ¿Sabés cuántas pelotas por arriba ganó el otro día? Y no menos de seis. No menos de seis. Sacaba el arquero, un tiro libre en el fondo, y va, pelea, pone el cuerpo, gana. Pero claro, no es el juego, está muy solo ese muchacho. Está muy solo, Barreto es para jugar con otro punta al lado de él. Porque si no lo mandás a la guerra, porque los laterales... A ver, si te tapan los laterales, si te tapan la salida, queda solo el hombre. Totalmente. Queda solo, y no es... A ver, si vos me decís es un nueve espigado, alto, que se la tirás por arriba, y ahí podemos tener una herramienta más, pero no. No, para mí no es nueve, ¿no? Para mí es un punta. No, lo ponen de nueve. Lo ponen de nueve. Para mí es un punta para jugar de dos. Todo el frente de ataque. Exactamente. Él es para jugar todo, porque así jugó Andanubio, así se fue a Lazio en su momento. Pero claro, pobre muchacho, para mí lo mandan a la guerra. Sí, para mí también. Pero bueno, se nos fue volando, y 32 imponente el debate con Alvarito. Rubén Vázquez está del otro lado, nos pone el aire como todos los martes, hasta las nueve y media. Dentro de un ratito nada más, va a hablar con nosotros Pancho Ginela. Precisamente Panchito Ginela, que nos cuente su momento, su momento en la selección. Y bueno, se habla ahí que es codiciado del fútbol italiano, pero bueno, mientras esté, aprovechémoslo. Hacemos la primera pausa y seguimos con más Sintonía Bohemia. Estás escuchando Sintonía Bohemia en la 1010. M.C.A. Motors, taller de chapa, pintura y mecánica en general. Aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito. Trabajamos con todas las aseguradoras en caso de siniestro. Luis Alberto Herrera, 3237, esquina Sancho Panza. Teléfonos 2480-3148 y 098-055-791. M.C.A. Motors, lo que tu auto se merece. Daniel de Santa Ana, colabora con Sintonía Bohemia. CACEM, Sociedad Anónima. Doctor Farías Odontólogo, Sintonía Bohemia. Quiere la sonrisa de los bohemios y el dentista Farías se encarga. Nombrando el programa, tendrás un descuento especial. Comunicate al 2401-7277. Echenique Automóviles, Mercedes 1422bis. Cuentas de usados y cero kilómetro con la mejor financiación. Teléfono 2909-3699. Horario de 9 a 19 horas. Echenique Automóviles, tu auto, nuestra pasión. Taller Lucar, GOES 1939. Teléfono 2409-2506. Horario de 7.45 a 12.30 y de 13 a 17 horas. Si tenés que llevar tu auto a reparar, cifalo a Taller Lucar. Petrobras, de Luis Alberto de Herreda y Cufré. La mejor atención para vos y tu vehículo. De la mano de Jorge Gali. Campaña de bien público en el marco de la ley 19.307. Luna, quinto año. Escuela número 79. La Urqueta, Colonia. Hello, my name is Luna. I have 11 years old. Todos los días que no vienen, ¿verdad? Me gusta estar con mis amigos y aprender. Los jueves tenemos inglés, propia conferencia, matemáticas, lengua y ciencias. A mí me gustaría de grande ser veterinaria porque puedo ayudar a los animales y curarlos. En la educación pública, trabajamos para construir el futuro de los uruguayos. Las inscripciones para ingresar en educación inicial para niños y niñas de 3, 4 y 5 años comienzan el 30 de septiembre. Presidencia de la República. Un Uruguay para todos. ¿Quieres comprar tu auto? Vení a Echenique Automóviles. Cero kilómetros y usados con el respaldo y la garantía que siempre buscaste. En sus dos locales, con servicio mecánico para tu mejor atención. Mercedes 1422, Viz o Jacksonville, Zona América. Echenique Automóviles. Tu auto, nuestra pasión. Campaña de bien público en el marco de la ley 19.307. Sebastián, estudiante de electromecánica, Escuela Técnica de Florida. La verdad fue complicado. En una época donde está indeciso porque nos gustan muchas cosas, no sabe qué elegir. Y yo creo que acá encontré mi vocación porque me encanta los fierros. Paso todo el día con ellos. Siempre que tenemos mecánica, siempre pasamos soldando, cortando. Hacemos un invento siempre. Y si no es la auto de acá, en casa, siempre ando haciendo cosas. A veces me gustaba algo en la escuela que lo recreo, que en verano era más largo, después en invierno era más corto y ahí te enojaba por ahí. Antes estaba más tiempo jugando y después tenía menos tiempo para jugar con los compañeros y todas esas cosas. En la educación pública, trabajamos para construir el futuro de los uruguayos. Las preinscripciones para primer año de educación media comienzan el 9 de septiembre. Presidencia de la República. Un Uruguay para todos. Estación de servicio Petrobras en Luis Alberto Herrera, 3477 a Pasito en General Flores. Autolavado, minishob y la mejor atención. Estación de servicio Petrobras, abierto las 24 horas. La robótica no sé si es difícil. Es bravo el entenderla de primera. Se trabaja tanto con los Legos y eso y un poco de programación, con las computadoras de Saibal, con Blender y diseño 3D. Pero una vez que te adaptás y que entras en ello, como que le vas agarrando mejor la mano y es mucho más fácil. Es una foto que me trae lindos recuerdos. Fue el día que culminé mi etapa de primaria. Abandonamos a las maestras que estuvieron tanto tiempo con nosotros. Y bueno, ese día realmente me trae muchas emociones y fue muy lindo para mí que mi familia me acompañara y en este caso mi madre también. En la educación pública, trabajamos para construir el futuro de los uruguayos. Las preinscripciones para primer año de educación media comienzan el 9 de septiembre. Presidencia de la República, un Uruguay para todos. La, 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 la. Desde el Prado a las piedras, por el norte y el sur, Llegan los banderistas, pasión de multitud, Sale la blanca y negra, explota el corazón, gritan padres y abuelos, no tiene explicación. Yo soy bohemio y soñador, sueño por un guante campeón. Señores, yo soy bohemio y no lo puedo parar, señores, yo soy bohemio hasta el final. Yo soy bohemio y soñador, sueño por un guante campeón. Señores, yo soy bohemio y no lo puedo parar, señores, yo soy bohemio hasta el final. Una de los maestros, artistas del balón, como el grandito Borja, yo tuyo orgullo soy. Saltan los vagabundos, siempre te alentarán. Juegues en donde juegues, la fiesta siempre está. Yo soy bohemio y soñador, sueño por un guante campeón. Bien, volvemos con más sintonía bohemio aquí en la 10, 10 AM, hasta las 9 y media de la noche. Vamos a estar con ustedes, compartiendo información del Montevideo Wonder Football Club. Estuvimos, bueno, hablando, haciendo un análisis y dando puntos de vista de lo que pasó el pasado sábado ante el Racing Club de Montevideo en Sallago, donde Wonder empató 2 a 2 en la hora ante el equipo Cervecero. 20 horas 42 minutos. Enseguida vamos a tener la palabra de Panchito Ginella, de Francisco Ginella. En unos 5 o 10 minutitos vamos a estar llamándolo para, bueno, conversar de todo, ¿no? De su momento, del momento del equipo. Bueno, el otro día leí que del fútbol italiano era pretendido, pero hay que ver. Indagué, todavía el club no tiene absolutamente nada, así que no hay nada oficial. Pero en unos 5, ya les dije, 5 o 10 minutos vamos a tener o intentar comunicarnos con Francisco Ginella. Rubén Vázquez me está haciendo la ceña. Vamos a brindar información de la mano de Pablo Pepe, de fútbol infantil, de fútbol, de Wonder del interior y también de los resultados de formativas del pasado fin de semana. Pablo Pepe, informe especial. Muy buenas noches compañeros, es una alegría estar en contacto con la familia bohemia de todo el país. Venimos con mucha información, primero destacar los que trajeron la actuación de Wanders en la Copa Nacional de Clubes Campeones de Ophi. Destacar el triunfo que tuvo Takonembó, Wanders de Takonembó, cuando venció 12 a 0 a Gama Nacional de Paysandú, con tantos de Cristian Rodríguez y Andy Vieira. Mientras tanto, el otro bohemio, Mero Wanders, igualó sin goles ante la Valleja. Ambos cotejos en partidos de ida por los cuartos del final de la Copa. El próximo fin de semana se disputan los partidos de vuelta, cuando los bohemios son locales. También destacar y felicitar a los hermanos bohemios de Palmitas Wanders, ya que se conservaron campeones. La entonó clausura de la Liga Centro Soriano. Las felicitaciones para los bohemios de Palmitas. Mientras tanto, volviendo a Montevideo, volviendo, que es el fútbol juvenil, lamentablemente, no hay buenas novedades, ya que se disputó el pasado fin de semana la penúltima etapa del torneo de apertura. Wanders se midió ante el Liverpool. En cuarta el bohemio cayó 1 a 0. En quinta, igualó dos goles. En sub 16, cayó 4 a 0. En sexta, igualó en un gol y en séptima, cayó 2 a 0. De esta manera, la cosecha fueron solo dos unidades de las 15 disputadas ante el conjunto negre-azul. Destacar igualmente la actuación de la cuarta, la sub-19 de Bohemia. Se ubica tercera en el torneo con 27 unidades. En el próximo fin de semana, cumplida el torneo. Cuando el bohemio enfrenta a Defensor Sporting en la última etapa del torneo de apertura. Por último, destacar, como siempre, la actuación de Aufi, los más chiquitos bohemios, que enfrentó en el pasado fin de semana a Danubio en la primera etapa del torneo de la usura. Los marcadores fueron los siguientes. La 2013 ganó 1 a 0. 2012 ganó 1 a 0. 2011 cayó 4 a 0. 2010 ganó 1 a 0. 2009 cayó 1 a 0. 2008 ganó 4 a 0. 2007 ganó 2 a 0. 2006 cayó 2 a 0. Destacar que tanto en la 2008 como en la 2007 se consideraron campeonas del torneo de apertura. Antes de volver a ustedes en Estudios, dejé un mensaje para la parcialidad de Bohemia. Al entrar todo se hizo, al entrar el equipo del Parque Viera en un momento difícil. Compañeros, siguen ustedes desde Estudios. La fiesta siempre está, yo soy bohemio y soñador, sueño con un guante campeón. Señores, yo soy bohemio y no lo puedo parar. Señores, yo soy bohemio hasta el final. Señores, yo soy bohemio y soñador, sueño con un guante campeón. Señores, yo soy bohemio y no lo puedo parar. Señores, yo soy bohemio hasta el final. Yo soy bohemio y soñador, sueño con un guante campeón. Señores, yo soy bohemio y soñador, sueño con un guante campeón. Bohemio y soñador, sueño con un guante campeón. Bohemio, bohemio, bohemio. Volvemos con más sintonía Bohemia cuando son las 20 horas 47 minutos en toda la República Oriental del Uruguay, repasando lo que fue el empate del otro día ante Racing. Bueno, recién Pablo le daba la columna de, bueno, hablando de Wander del Uruguay, de formativa, de infantil, un poquito de todo brindándoles las novedades del bohemio, bueno, en sus diferentes ramas. Hoy hay que decir que la tercera jugó ante Danubio, lo hizo en el complejo Walter de Voto, empató 1 a 1 con gol de Mauro Méndez. Arrancó entonces un nuevo campeonato en tercera división con empate 1 a 1 ante el Danubio Fútbol Club. Tenemos, como decíamos, íbamos a tener la palabra de Francisco Pancho Ginela, esta grata revelación que tiene el equipo en esta temporada, está apareciendo en primera división, dando que hablar, apareciendo en la Sub-20 y también en la Sub-23 o Sub-22 y dando que hablar también. Pancho, Martín, Álvaro, te saludan. ¿Cómo estás? Buenas noches, un gusto. ¿Cómo estás, Martín, Álvaro? ¿Todo bien? Bien, por suerte, Francisco. Bueno, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo te encontrás? El campeonato, la verdad, que está siendo un poco difícil, pero bueno, ¿cómo te sentiste el otro día en Sallago? El otro día en Sallago, bien, yo creo que igual fueron dos tiempos distintos, por la bajada que tiene la lancha, el tiempo que había, que ellos cambiaran totalmente su manera de jugar y por ahí, en el segundo tiempo más a pelotazo, nos metieron más para adentro, digamos. Sí, bueno, vos sabés que hace un ratito hablábamos con Álvaro y precisamente de eso, ¿no? De la bajada histórica del Parque Roberto, increíblemente que, bueno, que pase todavía en Primera División. Me acuerdo que en el Francini, que si bien está mejorado, aún no está perfecto, también pasaba mucho. El Fossa. Bueno, el Fossa en su momento también, sí, sí, claro. Bueno, Pancho, una genialidad tuya allí. Buscó el penal. ¿Buscaste el penal o no? Esa es la pregunta. Sí, o sea, lo que no, yo mi idea era meterme lo más adentro posible para tirar una pelota atrás. Bien. Y la rastreera era mejor, porque si conectaba con la mano al frente, iba a hacer gol. Pero en el momento que vi que el de ellos venía como que decidió a montar una pelota, le puso el cuerpo delante. Bien, y ahí automáticamente, bueno, sentiste el contacto que te provoca Sosa y, bueno, en definitiva, Ferreira pita penal. Un empate importante, ¿no? Porque parecía que se iba nuevamente, o iba a ser derrota, pero en definitiva fue empate. Sí, no era una gancha fácil. Bueno, capaz que nos queda el sabor amargo porque nos dieron vuelta el partido. Ellos tuvieron para hacer 3 a 1 ahí, faltando 2 o 3 minutos. Y bueno, está. Teniendo en cuenta todo eso, creo que el empate no es un mal resultado. Claro. Bueno, ya vamos a hablar del momento de Wander, de tu momento, pero también precisamente de eso quiero hablar porque este, para vos, en lo personal, es un año especial por todo lo que te pasó, de lo que te está pasando a nivel, por supuesto, con la primera división de Wander, pero también con el seleccionado nacional, ¿no? Me imagino que la experiencia, el crecimiento personal es muy importante. Eso, todo lo que viviste en la selección también, Pancho. Sí, sí. Y ganar hasta ahora ha sido un año intenso, un año de cosas nuevas, de aprendizaje, de experiencias, ya sea en campeonato local, el hecho de jugar varios partidos seguidos, de jugar Copa Internacional con Wander, de jugar Mundial, de jugar Panamericano. La verdad que todo fue positivo y hasta ahora es positivo y me ha sumado muchísimo. Sí, bueno, a ver, también en su momento lo hablábamos, ¿no? Que, bueno, lo de el maestro Tavares siendo el técnico del primer equipo, algún contacto, bueno, tuviste con él también. Y eso que hablabas también, ¿no? Los partidos internacionales que al futbolista también le da una experiencia, una vasta experiencia, un crecimiento, y bueno, todo eso te está ocurriendo. Sí, sí, por suerte tuve la chance, bueno, como decía ya, de jugar a la zona regional con Wander, que solo la cuenta Juan Cayo, pero como experiencia fue algo muy bueno, el hecho de ir a jugar a Ventura, después partidos con la solución, que jugué bastante este año, además de Mundial y Panamericano, la gira previa que tuvimos en marzo a España, así que como balance yo creo que es muy, muy positivo. Claro, Francisco, bueno, el momento de Wander, la verdad que deportivamente, lamentablemente, no nos está yendo muy bien. A ver, tenemos un plantel, para mí un muy buen plantel, ¿a qué atribuís el rendimiento momentáneo del equipo? Bien, si te tengo que decir algo en particular, no lo sé, porque, bueno, lo he pensado varias veces, lo hemos comentado, y no tenemos un porqué, así, una causa que diga, bueno, es por esto. Lo que sí puede ser es que, bueno, los partidos de Copa, por ahí hayan influido entre medio, que, no sé, que los equipos por ahí sepan cómo jugarnos, que en el torneo de apertura por ahí no le tenían tan claro, sepan dónde presionarnos, dónde marcarnos, por decirte algunas cosas, no, no, o sea, nada de esto, de la pura verdad, porque la pura verdad no es la sí y la verdad, y si no, ya le estaríamos cambiando. Sí, sí, tal cual. Pero, bueno, a ver... Como algo positivo, los últimos partidos solicitamos una victoria y un empate, así que, bueno, indica que está, que se está haciendo el intento por salir. Claro, eso también lo charlábamos con Álvaro, que es lo positivo de esto, ¿no? Que, bueno, los últimos seis puntos hicimos cuatro, que en los dos partidos tiene la coincidencia que uno lo damos vuelta y podemos ganar, el otro lo empatamos al final y nos vamos con un punto. Esas cosas también el equipo lo debe aprovechar sobre todo en el aspecto anímico, ¿no? Sí, sí, bueno, yo creo que tanto la victoria como el empate fue todo muy agónico porque fue en el último minuto, si bien lo que se busca es siempre ganar un empate de esa manera, no sé si sirve, pero, bueno, no sé si reconforta, pero que lo menos sirve, digamos. Que, bueno, teníamos prácticamente el partido perdido con la chance que realice un trabajo largo y logramos sacar un punto. Y eso es un indicio de que el equipo lucha hasta el final, que lucha hasta el último minuto y que, bueno, hasta el último minuto siempre está la posibilidad latente de hacer un gol. Claro, eso es cosa muy importante. Te va a preguntar Álvaro Iturbide. ¿Cómo andás, Pancho? ¿Todo bien? ¿Cómo andás, Álvaro? Bien, bien de bien. Pancho, una pregunta que más bien hago, las preguntas esas que nos hacemos de repente varios hinchas que vamos a la cancha, ¿no? Bueno, el tema de afuera del área, del tiro de afuera del área. Eso en Wander, porque mirá que no estoy hablando de este cuerpo técnico, estoy hablando ya de muchísimos años, es uno de los grandes problemas, y otro es la cabeza, ¿no? Este juego aéreo. ¿Se practica en Wander? ¿Por qué Wander no patea de afuera del área? Sí, como entrenarse, se entrena. Además que, no sé, mi opinión personal, la convicción que tenemos de siempre tratar de meter una pelota al entrada, de generar una opción mejor de gol, no recubrir el tiro de afuera, pero bueno, no entendió que es una gran alternativa también. Tuviste, Pancho, tuviste muy cerca el partido anterior con Rampla, cuando después que Nacho hace el penal y nos ponemos 3 a 1, la última pelota, creo que del primer tiempo, tuviste un tiro de afuera que después el Papo estuvo cerca de convertir. Sí, sí, era el 3 a 2 ahí, no sigamos de otra manera en el tiempo, pero bueno, eso ya es una anécdota, ya el partido ese se da, ¿no? Y bueno, sí, indica que sí, que por ahí podemos hacer más afuera. No, claro, mirá que no es una... Yo tengo 44 años y desde que tengo uso de razón veo a Wander y hace... Siempre Wander ha intentado filtrar las pelotas y entrar con la pelota prácticamente en el área chica para hacer un gol. El otro es el tema del juego aéreo, que también es otra falencia que veo en Wander históricamente. Y preguntarte, ¿cuál es la posición que a vos te gusta más en una cancha de fútbol? ¿Qué posición a vos te gusta? ¿Te sentís más cómodo? ¿De qué te gustaría jugar a vos? Lo que me siento más cómodo yo es en W5, en W5 solo, y bueno, básicamente es eso. O sea, digamos como... Volante tapón. Volante tapón. Sí, no sé qué día se llama volante tapón, pero sí, digamosle volante tapón. Esa es la posición que vos decís, acá estoy bien parado. Sí, bueno, yo... O sea, mi predisposición a la hora de jugar es siempre lo que más le sube al equipo. Yo me siento cómodo en cualquier posición del medio. Si me preguntás qué me gusta más, tanto el W5 como el jugar de 5 tapón, me sienta muy bien, así que en esas dos posiciones me siento cómodo. Está bien. No, era una pregunta porque te veo con las condiciones que tenés a la hora de armar el juego y la habilidad sobre todo, yo te veo, personalmente, ¿no? Técnicamente. Técnicamente te veo más ofensivamente que defensivamente. Si bien te parás bien, sos una persona que estás... sos estratégicamente bien posicionado para sacar pelotas. Pero, está, es una cuestión que así te veo de repente en el fútbol, ¿no? Claramente, es respetable. En la facultad, estás haciendo la facultad, ¿no? Sí. ¿Ya te reconocen? Sí, algunos sí. Tengo bastante conocidos, algunos amigos, y otra gente que sí, bueno, después de lo que fue el Mundial, sí me reconocen. Ya, 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 sos un conocido. Ya, tampoco un conocido. Por ahí, alguno que le gusta el fútbol, evidentemente, tiene que haber visto el Mundial 20. Está bien. Sí, bueno, está. Algunos me reconocen, otros no, y, bueno, es normal. ¿Qué, qué, qué estás esperando para el futuro, Pancho? Sí, bien, para el futuro, yo diría, estoy en Wander, no sé nada concreto, o sea, mi objetivo es ir, de semana. Pancho, ahora sí, Francisco, decías que estás, que estás estudiando, ¿qué carrera, qué carrera estás haciendo? Administración de empresas, en la Universidad Uruguay. Bien, ¿cómo vas con eso? ¿Cuántos años te quedan? Bien, en teoría, en cuanto a carrera, me quedan tres años, pero, bueno, me va a llevar un tiempo más. Bien, que, que, esto ya creo que lo hemos tocado, pero qué importante, hoy en día, mundialmente, que el, que el jugador de fútbol, no sea solo jugador de fútbol, ¿no? Que, que, que estudie, me imagino que eso también, a la hora de, de tomar decisiones dentro del campo, de, bueno, precisamente, abrir la cabeza, eso, también marca una diferencia, ¿verdad? Yo creo que suma, como suma, a ver, cuando, cuando, la cantidad de cosas que jugar un fútbol puede aprender, las debe aprender, para, para la vida, más que nada. Claro. Yo creo que todo lo que se aprenda, sea sea una carrera universitaria, sea un curso, sea, no sé, una carrera de noctubo, lo que sea, yo creo que suma. Y, te ayuda a crecer como persona, a ser más culto, o a tener un desarrollo mental mayor, así que, bueno, todo suma. Claro, bueno, Pancho, se viene Cerro, la última fecha del torneo intermedio, no descubro nada, que es vital ganar, para, por lo menos, bueno, terminar con 30 puntos, y, y en posición de Copa Internacional, ¿cómo arrancaron la semana de cara a ese cotejo? La semana bien, ya estamos, estamos pensando lo que sea, como nos puede plantear el partido, así que, bueno, estamos con toda la discusión para llevarnos los tres puntos. Bien, no me gusta tocar estos temas, pero, te lo tengo que preguntar, ya lo tocó por arriba Álvaro, en las últimas horas, bueno, de público conocimiento, salió como que Fiorentina estaba detrás, de, bueno, detrás tuyo, tenés algo, tu representante te dijo algo, es solo una información que vino de Italia, ¿en qué estás? Hoy día, bueno, de público conocimiento, bueno, fue lo que salió, sé que se está trabajando en eso, pero, nada, nada concreto por ahora. Bien, tu cabeza está en cerro, y bueno, y por supuesto, a la postre en el clausura. Sí, claro. Bien, bueno, Pancho, el grupo, más allá de estos resultados, digo, es un grupo que tiene una linda, una linda mezcla de, de experiencia y juventud, ¿no? El otro día le hacíamos una nota, a Nacho González, y la verdad, un fenómeno, Nacho, con la experiencia que tiene, los clubes que pasó, en los países que jugó, también en la selección, este, bueno, Nacho, entre otros, ¿no? Eso también es importante, y a jugadores como ustedes los nutre, me imagino. Sí, ni qué hablar, yo creo que tenemos, tenemos un buen mix, tenemos, tenemos jugadores de experiencia, que tienen, que tienen muchos recorridos, muchos clubes, ya sea en Europa, ya sea, en distintas partes de América, en Centroamérica, y eso nos ayuda, en cuanto a la experiencia, a sacarnos, a preguntarles cosas, a que nos expliquen, bueno, esto es así, esto es de otra manera, que ellos vean algo, y por ahí nos corrijan, y bueno, tratamos de hacerla. Muy receptivos, a la hora de, de tomar conciertos. Claro, vos sabés que, bueno, me entusiasmo hablando, ¿no? De todo, y lo que era el fútbol de antes, lo que te dicen ahora, la juventud de ahora, está muy, es un equipo que, que está muy pegado al celular, por ejemplo, los veteranos a veces dicen, cuando jugamos nosotros, no existía celular, ahora los ves a todos colgados, ¿se controla eso, o ni se habla? Sí, la verdad es que se controla, pero bueno, algo, algo se comenta, algo tratan de comentar. ¿PlayStation? 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 ¿Algo más? Con ir a jugar, que tiene 25, 26 años, los chicos juegan a PlayStation, y bueno, hoy día, algunos, los que siguen haciendo, otros nuevos, es algo que, que transcurre, transcurre fuera, fuera de lo que es, el entrenamiento, no con el celular, que por ahí, no sé, estás en vestuario, y podés arreglar, bueno, no, no, no está bueno el abuso de celular, en vestuario. Claro, tal cual. Bueno, Pancho, a ver, la última nomás, y de curioso, las concentraciones, me imagino, bueno, cuando decía, Alvarito, el PlayStation, algún lado que van, no sé, ping pong, pool, no sé si se da eso, pero, ¿quién es el, el más revoltoso? ¿Quién es el que vive haciendo bromas? Siempre hay alguno en el grupo, ¿no? ¿Existe esa persona en Wander? Mirá, yo con Wander, concentrero más, cuando fuimos a Bancallo, porque, los partidos de Copa, los otros me los perdí, claro, cuando jugábamos Copa, después jugábamos el fin de semana, no estaba, tú estabas en el Panamericano, jugando el Mundial, así que, sinceramente, si te respondo la pregunta, te estoy mintiendo. Bueno, está bien, música sí, me imagino, ¿no? Es variadita la cosa, ante los partidos. Música siempre, siempre, siempre. Bueno, arriba Pancho, buen partido el sábado, lo mejor para vos, ojalá que el equipo, bueno, le saque la cabeza, levante la cabeza, yo no tengo duda que va, que va a ser así, porque material hay, porque, bueno, el plantel, este, también, a la postre hay, así que, lo mejor para vos, para el equipo, y nos vemos el sábado, ojalá con, con una victoria, Pancho. Bueno, muchas gracias, y saludos por ahí. Dale, otro para vos, muchas gracias. Dale, chau, chau. Chau, chau. Francisco Ginela, pasó por los micrófonos, de Sintonía Buemia, este, este pibe tiene pasta, tiene clase, este, obvio que no, no se lo voy a decir a él, porque, digo, así no se la cree, no, es broma, pero, tiene, se nota que tiene la cabeza bien puesta, con buena formación, bueno, de hecho, está estudiando, y creo que lo es, de afuera lo es, ¿no? Siempre bien parado, es un jugador, es un jugador elegante. Sí, sin duda, yo estaba pensando en lo distinto que sería esta entrevista, si Wander no estuviera en el problema que está, este, no, eso también, es una realidad, porque, obviamente, que dentro de un plantel, dentro de pilas de cosas, está contracturado, y no sabés, para qué nosotros estamos haciendo la pregunta, si viene con doble sentido, si viene, entonces, de repente, obviamente, que está cuidando un poquito, el, el, digamos, el grupo, y, y, bueno, sí, capaz que en algún momento, que Wander ande un poquito mejor, capaz que, está un poquito más, se suelta un poquito, claro, por eso, pero también, por eso venía, venía este tipo de preguntas, ¿no? Yo, sí, sí, hay que levantar, hay que salir, de la mala onda, no la mala onda, en la nota, sino la mala onda, de los resultados, que no están llegando, y bueno, a ver, en algún momento, Wander va a tener que empezar a ganar, y estoy seguro, que va, que va a ser así, así que, bueno, tenemos que tratar, de generar buena vibra, de generar buena onda, y, y bueno, hay muchas cosas, que se están haciendo bien, ¿no? Sí, sin duda, esas cosas, de repente, este, ajustando, algún eslabón, de la cadena, este, se va a dar, porque las condiciones, de jugar en Wander, este, son únicas, en el fútbol guayo, creo yo, ¿no? este, por lo que hablábamos hoy, es lindo jugar en Wander, la mayoría de los jugadores, siempre que pasan en Wander, y están en, 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 sobre todo el ambiente, el ambiente, a ver, no es, no es la elite, evidentemente, ningún club es la elite de acá, pero digo, dentro, a ver, Wander es, sacalo, a los, bueno, a los dos de, que siempre hablan, bueno, tanto Peñalos como Nacional, después, Defensor, Danubio, Wander, no sé, Liverpool, algún otro, y, los jugadores mismos, ¿no? Siempre se, 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 se expresan, que cada vez que están en Wander, se sienten bien. Y claro, hasta. Es una familia, el ambiente, no hay, gente que te apriete, no hay problemas en general, que, en realidad, te voy a decir algo, ¿no? Rechazo totalmente, ese tipo de cosas, ese tipo de cosas que pasan, y pasan de, de, este, el otro día, escuché, la verdad, una relajada, al, al técnico, para mí, me parece totalmente, disubicado, porque además que Cuello, es una persona que, realmente, es un, es un caballero, se le nota que es un caballero, ahora, es una persona que, le podrán salir bien o mal las cosas, pero, que no se merece, un talado, o sea, no, no, fuera de lugar para Wander, ¿no? Yo lo dije el otro día, está bien que la gente, si está descontenta, está, lo va a expresar, ahora, de ahí al insulto, y la desubicación, y la falta de respeto, años luz, señores, nadie, nadie hace apología de eso, y nadie incita a ese tipo de cosas, no, porque, en Wander eso no, ahora, si la gente está contenta, lo va, lo va, lo va a expresar, y si la gente no está contenta, también lo va a expresar, que sea siempre con respeto, sin lugar a duda, y más en Wander, totalmente, que lo otro, que se lo dejamos para otro cubano, claro, saludo grande a Daniel de Santa Ana, que está del otro lado, escuchando al programa, bueno, apoyando siempre, desde su lado, a Sintonía Bohemia, Alejandro Lulay, de Tallar Lucar, a Mauricio Echenique, de Echenique Automóviles, este, bueno, le mando un saludo grande, a la gente de MCA Motor, este, a Andrés, a Marcos, que está siempre ahí, con chapa, pintura, aire acondicionado, bueno, de todo, ¿no? Este, para tu auto, a todos los que, los que apoyan, este, Sintonía Bohemia, así que el, el, el saludo, y el agradecimiento, ¿no? por supuesto, Jorge Gali, señores ahí, en la Petrobras, de Luis Alberto Herrera, y Cufré, a Pasito del Nuevo Centro, Shopping, este, bueno, toda la banda que, que colabora siempre, este, con Sintonía Bohemia, hacemos la pausa, ¿te parece? y tú, y, bueno, después, antes de irnos, nos vamos a contar, le vas a contar a la gente, cómo viene San Fructuoso, cómo está la sede, cómo se va manejando la cantina, con lindas cosas, hay pool, ya está el pool hace, un par de meses, ¿no? no, no, un mes y poquito, vamos a hablar, todavía no fui, todavía no jugué, fui en el cumpleaños, lo que no fuiste, fue a comerte el asadito, el sábado, sí, es verdad, por lo menos, una hamburguesita, sí, sí, es verdad, bueno, hacemos la última pausa, cuando volvamos de la misma, nos comunicaremos, con Martín Pereira, eh, nos va a informar, este, con su típica columna, hablando de Wander, chau, chau, yo soy bohemio, hasta el final, yo soy bohemio, y soñador, sueño, estás escuchando, Sintonía Bohemia, en la 1010, MFA Motors, taller de chapa, pintura y mecánica, en general, aceptamos todas las tarjetas, de crédito y débito, trabajamos con todas las, aseguradoras, en caso de siniestro, Luis Alberto Herrera, 3237, esquina Sancho Panza, teléfonos, 2480-3148, y 098-055-791, MFA Motors, lo que tu auto se merece. Daniel de Santa Ana, colabora con Sintonía Bohemia, CASEM, Sociedad Anónima, Doctor Farías Odontólogo, Sintonía Bohemia, tiene la sonrisa de los bohemios, y el dentista Farías, se encarga, nombrando el programa, tendrás un descuento especial, comunícate, al 2401-7277, Echenique Automóviles, Mercedes 1422 bis, cuentas de usados y cero kilómetro, con la mejor financiación, teléfono, 2909-3699, horario, de 9 a 19 horas, Echenique Automóviles, tu auto, nuestra pasión. Taller Lucar, GOES 1939, teléfono, 2409-2506, horario, de 745 a 1230, y de 13 a 17 horas, si tenés que llevar tu auto a reparar, si valo a Taller Lucar. Petrobras, de Luis Alberto de Herreda y Cufré, la mejor atención para vos y tu vehículo, de la mano de Jorge Gali. Campaña de bien público, en el marco de la ley 19.307. Luna, quinto año, escuela número 79, La Urqueta, Colonia. Hello, my name is Luna, I have eleven years old. Todos los días que no vienen, verdad. Me gusta estar con mis amigos y aprender. Los jueves, tenemos inglés, propia conferencia, matemáticas, lengua y ciencias. A mí me gustaría de grande, ser veterinaria, porque puedo ayudar a los animales y curarlos. En la educación pública, trabajamos para construir el futuro de los uruguayos. Las inscripciones para ingresar en educación inicial para niños y niñas de 3, 4 y 5 años comienzan el 30 de septiembre. Presidencia de la República, un Uruguay para todos. ¿Querés comprar tu auto? Vení a Echenique Automóviles, cero kilómetros y usados con el respaldo y la garantía que siempre buscaste. En sus dos locales, con servicio mecánico para tu mejor atención. Mercedes 1422, Viz o Jacksonville, Zona América. Echenique Automóviles, tu auto, nuestra pasión. Campaña de bien público en el marco de la ley 19.307. Sebastián, estudiante de electromecánica, Escuela Técnica de Florida. La verdad fue complicado. Es una época donde está indeciso, porque nos gustan muchas cosas, no sabe qué elegir. Y yo creo que acá encontré mi vocación, porque me encanta los fierros, paso todo el día con ellos. Si siempre tenemos mecánica, siempre pasamos soldando, cortando, hacemos inventos siempre. Hiciendo el auto de acá, en casa, siempre ando haciendo cosas. A veces me gustó algo en la escuela, que lo recreo, que en verano era más largo, después en invierno era más corto, y ahí, te enojabas por ahí, porque antes estaba más tiempo jugando, y después tenías menos tiempo para jugar, con los compañeros, y todas esas cosas, sí. En la educación pública, trabajamos para construir el futuro de los uruguayos. Las preinscripciones para primer año de educación media, comienzan el 9 de septiembre. Presidencia de la República, un Uruguay para todos. Estación de servicio Petrobras, en Luis Alberto Herrera, 3477, a Pasito, en General Flores. Autolavado, mini shop, y la mejor atención. Estación de servicio Petrobras, abierto las 24 horas. Campaña de bien público, en el marco de la ley 19.307. Lautaro, estudiante de robótica, Liceo de Míguez, Canelones. La robótica, no sé si es difícil, es bravo, el entenderla de primera, se trabaja tanto con los legos, y eso, y un poco de programación, con las computadoras de Saibal, con Blender y diseño 3D, pero una vez que te adaptás y que entras en ello, como que le vas agarrando mejor la mano y es mucho más fácil. Es una foto que me trae lindos recuerdos. Fue el día que culminé mi etapa de primaria. Abandonamos a las maestras que estuvieron tanto tiempo con nosotros, y bueno, ese día realmente me trae muchas emociones, y fue muy lindo para mí que mi familia me acompañara, y en este caso mi madre también. En la educación pública, trabajamos para construir el futuro de los uruguayos. Las preinscripciones para primer año de educación media comienzan el 9 de septiembre. Presidencia de la República, un Uruguay para todos. Sintonía Bohemian, la radio en blanco y negro. Desde el prado a las piedras, por el norte y el sur, llegan los banderistas, pasión de multitud. Sale la blanca y negra, explota el corazón. Recta final de Sintonía Bohemian. Se quería despedir el hombre que ya se estaba... Chau, chau. Chau, chau. Yo me levanté. Chau, chau, Rubén. ¿Qué pasa? ¿No le avisaron que era hasta 9 y media? Bueno, muy bien. Hasta 9 y media, precisamente, vamos con ustedes. 21 horas, 16 minutos. Tenemos al tocayo Martín Pereira, del otro lado. Estaba en receso, tema de clases de parto. Se viene Julia, ahora en octubre. Don Martín Pereira, ¿qué dice? Buenas noches, ¿cómo anda? Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Bien usted? Bien, bien, contento de estar de nuevo con ustedes. Bueno, arriba. Del mismo modo, y me imagino usted, más expectante que nunca. Sí, sí, súper ansioso, viviendo la etapa final del embarazo, con total felicidad, de este maravilloso encuentro que tendremos con Julia en octubre. Tremendo. ¿Sabes qué? Bueno, a mí es lo más importante que me pasó en la vida, ¿no? Es un momento único, que bueno, disfrutalo paso a paso, porque el embarazo también se disfruta, no tanto la madre, pero por lo menos el padre como me dijo un amigo, cuando nació mi primer hijo, me dijo, esto es el amor, si no más a esto, no más a nadie. No servís para nada. Bueno, Tincho, volvieron las columnas, ¿qué tenemos para compartir con la gente en este momento delicado en lo deportivo, si bien de los últimos 6 puntos, Wander cosechó 4, pero en definitiva la campaña muy mala en el intermedio. Sí, sí, justamente también hacer un balance, un repaso de cómo viene todo en cuanto a números, porque escuché atentamente el debate que tuvieron con Álvaro, que me pareció genial la dupla que se formó, porque también Álvaro hace algunos comentarios como también un lado más crítico, ¿viste? Nosotros a veces estamos con ese dilema, tratar de cuidarnos un poco para no tratar de ser, no sé si agresivo o duro, claro, pero también a veces nos falta un poco que alguien diga, bueno, el equipo no patea el arco, el equipo no falta marca, entonces me parece que se generó una buena dupla de debate y estuvo bastante interesante porque se pudo contemplar un poco también lo que siente el hincha y bueno, después del lado de la opinión y de la falta de remate o falta de marca, están los números, yo soy más de ir por ese lado para tratar de reflejar, porque a veces uno dice, bueno, no hay juego, pero a veces quizás los números van un poquito mejor de lo que se ve en la cancha, a veces van acorde a lo que se ve en la cancha y en este caso si yo les digo que en la campaña total de Wander, incluyendo apertura intermedio y Copa Sudamericana, el equipo Román Cuello jugó 27 partidos, si a usted a principio de año con el plantel que había, con el nuevo entrenador, considerando todo, que había Copa Sudamericana, que el torneo uruguayo es difícil y es irregular, ¿cuántos de esos 27 esperaban que gane Wander? Cuando lleguemos 27 partidos, ¿cuánto yo esperaba? No quiero, porque querer quiero los 27, pero ¿cuánto esperaba que haya ganado esos 27 Wander? Como mínimo, el 50%, como mínimo. Estamos hablando entonces de casi 14 partidos, pongamos. Sí. Sí. De esos 27 partidos, Wander se ha ganado 9, empatado 8 y perdido 10. Yo creo que está en una campaña irregular. El saldo negativo. Y un poquito por debajo. O sea, Wander podría haber llegado a tener este rendimiento irregular, pero estar de la media un poquito más hacia la buena campaña. Creo que está ahí en el medio y casi que apuntando a hacer una campaña más mala que buena. Por lo menos en cuanto a números se presenta así porque ha perdido más de lo que ha ganado. Y lo que pasa es que en 16 equipos está noveno. También. Eso también te demuestra y en el intermedio es uno de los... Martín. Sí. El año pasado cuántos puntos tenía Wander en este momento. ¿Tenés ese dato o no? Exactamente no. Pero yo estuve estuve evaluando las campañas de los últimos años y hasta hace un tiempo antes de esta camada de lamentables derrotas venía mejor, pero me parece que ahora ya... Lo voy a chequear, pero me parece que está igual o peor que... Lo que pasa es que el año pasado fue malo, ayúdenme, en la apertura. Empezamos a levantar en el intermedio y el Clausura fue bueno con la vuelta de Talbarrazi, de Santiago Martínez, de Pastori... ¿No? Fue así, sí, sí. Pero en el momento del intermedio no era tan bueno. Exacto. En el momento del intermedio no era tan bueno porque veníamos de una apertura muy malo. Sí, tal cual. Tal cual. Y otro de los temas es el tema de los goles. Wander en esos 29 partidos que llevan este 2019 acumula 36 goles a favor y 42 goles en contra. Es un disparate y contra el vendedor arquero, ¿no? Claro. Eso es uno de los... Es un disparate. Sí, porque 42 goles en 27 partidos teniendo un golero que atajó varios penales y varios mano a mano no quiero saber entonces con un golero intermedio o ni siquiera tiene un golero malo un golero de la media capaz que tenés arriba de 50 goles un disparate. Y si vos te fijás el promedio de gol a favor es 1 con 3 y de gol en contra 1 con 5. Entonces ya Wander te está diciendo que un gol y medio por partido puede llegar a recibir o sea mínimo un gol y que tampoco le sobra el gol porque un promedio de 1 con 3 quiere decir que capaz que en un partido te hace 4 goles como contra Rampla pero después te va a llevar 2 o 3 partidos que no convierte o que convierte 1. Estamos hablando que hablando por arriba sin calcular Wander tiene que hacer 3 goles para ganar un partido Claro porque eso es otra de las cosas en los últimos 2 partidos no se perdió bárbaro se ganó 1 y se empató 1 vos decís joya en un equipo normal capaz que ganó yo que sé 2 a 0 y el otro lo empató no sé 1 a 1 pero Wander en esos 2 partidos que cortó la racha de derrotas recibe 6 goles recibió claro 5 ¿no? Recibe 5 goles y tuvo que hacer 6 para poder al menos ganar uno y empatar el otro entonces me parece que a veces los datos te llevan a conclusiones lógicas y en este caso es una necesidad de gol importante y también una necesidad de bajar la cantidad de goles en contra 42 en 27 partidos nunca vas a a menos que tengas un recontra goleador nunca vas a tener números favorables recibiendo tantas más goles de lo que hace ellos vos sabés que haciendo memoria y ustedes evidentemente tienen más que yo hace tiempo que a Wander no le pasaba esto de recibir tantos goles en contra ¿cuánto hace que Wander no recibía tantos goles en contra? 44 goles en medio año un disparate sí y además te voy a dar un dato no es muy alentador pero los datos los damos cuando son buenos cuando son medios y cuando son negativos perfecto en todo el torneo uruguayo ya sacando la copa sudamericana vos podés decir bueno loco me tocó corintia me tuve que ir a la altura de Perú está bárbaro en todo el torneo uruguayo Wander es el segundo equipo más goleado junto con defensor Sporting o sea solo hay un equipo de los 16 que recibió más goles que Wander vuelvo a subrayar lo que decía Álvaro teniendo a quizá uno de los tres mejores para mí es recontra de los mejores para mí hoy es el mejor arquero hoy para mí también pero vamos a poner porque alguien te puede decir bueno Darson bueno para hacer porque tampoco es el problema o sea uno de los dos o tres mejores goleros lo tiene Wander es lo mismo está bien y aún así es el es el segundo equipo que más goles recibió o sea el que más goles recibió Racing con 42 y Wander en lo que es uruguayo pues acá en la sudamericana son 37 los goles que recibió al igual que Defensor Esporte es preocupante la situación y no solo de y de amonestados y expulsados también te agrego ese dato sí también son números que hasta hace poco yo los había chequeado y solamente con Cerro competía en cuanto a la cantidad amarillas y rojas por ejemplo Martín a mí en esto a mí me llama la atención sobre todo porque realmente yo a Wander no lo veo en un equipo que sea que no esté en el fair play que sea de malintencionado que sea a mí realmente a mí sinceramente capaz que no soy objetivo pero a mí el comportamiento de los árbitros con Wander para mí es malo yo comparto eso Álvaro pero pero vos tenés que hacer un balance no puede ser que todos los partidos pero es un mix ah bueno está bien pero igual el número es alto más allá de que vos ponele a ver para mí yo comparto lo que decís mirá que estoy muy cerca de lo que decís pero también tengo que bajar la pelota y decir no más allá de eso no puede ser que reiteremos partido tras partido expulsiones amarillas para el juego que practica o que quiere practicar Wander a ver si el equipo juega a meterse atrás a tener un fútbol de respuesta a jugar ahí te la llevo un poquito más pero es algo que no me cierra sobre todo por eso si 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 eso es tal cual la verdad que se ha dado esa característica en este campeonato pero bueno son algunas de las cosas que sería interesante que Wander no digo que las trabaje porque seguro que ya las está trabajando pero que pueda corregir y plasmar en la cancha en el torneo clausura que por lo menos bueno te sacas ya el intermedio arriba renovas un poco ya arrancas con las mismas chances que todos no arrancas atrás de nadie y creo que a partir del torneo clausura que va a empezar con un partido ante River en el Saroldi creo que a partir de ahí más allá del partido que tiene antes ante Cerro el sábado y bueno es una chance como pasó bien decía Martín el año pasado la campaña de Spinell no venía siendo buena y el clausura fue bárbaro Wander quedó tercero en clausura así que eso te demuestra también que que se renueva todo y el bohemio va a tener chances de bueno de cambiar esta pisada y para cerrar y bueno en cuanto a goleadores sigue siendo Pastorini el goleador de Wander aunque ya va teniendo menos partidos de ventaja con los nueve goles que anotó en la primera parte del año solo con el apertura ya le basta para seguir siendo goleador de Wander y Nacho González llegó a cinco con el doblete del otro día o sea que se posiciona en la actual plantilla como el goleador el chileno Bravo tiene cuatro que además agrega cuatro asistencias y Barreto y Macaluzo tienen tres goles eso también te dice un poco de la falta de gol si bueno si los aportes principales son de volantes quiere decir que que bueno que con la delantera la cosa no no ha salido bien la situación de Bellini que mucha gente pregunta por él no pasa nada o sea no juega hoy jugó la tercera pero tampoco tampoco no sale a préstamo no rescindió aparentemente hay una desconexión entre el jugador y el cuerpo técnico porque no lo quieren me das el pie y esperé que vos también estés al aire junto con Álvaro entre hoy ya no creo porque están avanzadas las negociaciones con un delantero argentino que si todo está como en este momento mañana se vincula a la institución es un delantero no de renombre que tuvo un pasaje por el fútbol uruguayo y que estaba jugando en Europa pero vuelvo a insistir no es de renombre jugó en dos equipos de acá en nuestro país y bueno y estaría todo encaminado para que mañana se pueda dar la noticia perfecto perfecto y bueno va a ser interesante también saber de qué se trata porque el club demuestra que estos números que estamos conversando y esta falta de gol le preocupa y es consciente de la misma para cerrar nada más Martín y Álvaro en cuanto a minutos además del golero Ignacio de Arrogarrena que tiene asistencia casi que perfecta no sé si Mauro atajó en esta temporada no, no atajó está sacando Nacho el que le sigue en cuanto a minutos es Federico Garrandegui el segundo futbolista de Wander con más minutos tercero Bravo y cuarto Jonathan Barbosa mira sí que estrenó la camiseta de Wander este año y ya se posicionó también como uno de los jugadores con más minutos hay que decir que bueno lamentablemente se hizo una guince de rodilla va a estar al margen unas 3-4 semanas así que está descartado hasta el clausura el Papo Barbosa excelente bueno Martín no sé si te queda algo quedamos por ahí este próximo sábado con Cerro después el otro fin de semana creo que se juega la final del intermedio así que Wander no tendría actividad y el otro fin de semana el clausura con River en el Saroldi es el arranque del clausura bueno nada más ni nada menos Martín si tuviéramos más tiempo te preguntaría por las clases de parto pero eso sería para tiempo porque tendríamos para hablar un poquito se aprende un montón el martes que viene si andás por la vuelta te venís a cabo si no bueno telefónicamente nos contás claro que sí ya tenés la camiseta por lo menos ya tenés el body como le llaman con el escudo en el pecho un grande bueno muy bien le cuento una anécdota bueno a mi hija le saqué antes que la cédula el carnet Wander que es documento pero bueno que vamos a hacer es así Martín un saludo grande muchas gracias un abrazo muchachos nos vemos la próxima chau chau bueno Alvarito 21 a 30 ya nos estamos despidiendo de a poco bueno esperando un triunfo el próximo sábado ojalá que Wander termine con 30 puntos el torneo bueno la tabla anual en definitiva para que quedar perfilados para una nueva clasificación a una copa internacional aliar el clausógrafo exacto es así hay que esto estoy convencido que más allá obviamente que los entrenadores que los jugadores que es lo medular la cabeza y el creer esto esto da otra oportunidad esto es lo bueno de empezar otro campeonato es otra oportunidad de arrancar arrancás ganando y ya es totalmente distinto y borrás todo lo que lo que pasa no aparte arrancás con con River en el Saroldi y agarrás un viento en la camiseta precioso te agarrás confianza y bueno ojalá veremos primero ganar la Cerro el próximo sábado tengo dos cortitas si una que también lo podremos tocar en algún otro programa que es el tema del fútbol la tercera como desapareció de los espectáculos en primera que realmente para mí eso es un error tremendo eso va corre por por la selección Uruguaya no 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 estoy hablando de de lo sé pero para mí es un error que es horrible granísimo claro que trae que creo que es para conservar el campo los campos de juego me parece absurdo donde está el profesional no lo podés ver a los jugadores es lindo para ir a verlo antes por muchas cosas es me encantaba el segundo tiempo y va siempre y te voy a agregar algo es la motivación para los jugadores de tercera la tercera división es la categoría más ingrata debe ser porque estás entre cuarta y primera ahora es la motivación que tiene un jugador de tercera división que es ser telonero con una banda rock o una banda es hacer la previa la gente llega antes la que ya quiere salir rápido para la cancha y la oportunidad la oportunidad de ver a otros jugadores que va a decir ay mirá que bien que anda este es lindo además que por el tiempo el 17 tiene que estar en primera ¿eh? nunca escuchaste sí, sí, sin duda la otra cortita que el sábado este próximo sábado desde las 10 de la mañana hay un cuadrangular en la sede San Fructuoso un cuadrangular de profesional de paleta bien a partir de las 10 de la mañana así que los que se quieran arrimar está bueno está bueno realmente hacer la previa y ahí y ahí hacemos este tiramos algo de la parrilla también que estamos estamos armando unas buenas picaditas este lindos así que ¿la Mike Tyson está? el Mike Tyson no, está abandonado el Mike Tyson mi madre no me lo quería hacer si no le subo el precio así nomás te digo bueno, bien, bien, bien bueno, hoy tuve un placer un gusto nuevamente el gusto es mío el saludo para todos ustedes que están del otro lado detrás del receptor nutriéndose con con sintonía bohemia gracias Rubén Vázquez que nos puso al aire y te decimos hasta el próximo martes 20 horas aquí en la 1010 y acordate que primero Wander segundo Wander y tercero más que nunca el viejo y querido Montevideo Wander Fútbol Club hasta el martes chau chau Wander 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 querido siempre a trepar primero 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 siempre estarás bohemio Wander bohemio porque siempre estarás siempre estarás siempre estarás bohemio siempre estarás bohemio chau